Buenos días, y mira, este tema nos dice así, sujétate la lengua en una versión diferente con... Changa Vamos a bailar Sujétate la lengua, sujétate Vaya casa voz En este mundo hay una cosa muy mala Qué cosa Qué mala vez, qué mala vez Estudio Monte Carlo Ritmos Tropicales Richard TV Rima y salsa Jordan Jordan Cano Hay una cosa muy mala Excelente, gracias Betis y Nui Verso Por tu transmisión Un abrazo desde Nuevo México, USA Se está perdiendo el concepto de las cosas Ahí está Maquín bailando Y sonido de la discorrancia Se puede vivir en este ambiente Vaya Gaby Debemos la reina de la pechuga Tener la virtud Es la moral de los hombres Changazo para el campos y el campitos Que viene de Culhuacán con... Changa Sujétate la lengua, sujétate La lengua, sujétate Mira nomás que sabor Sujétate, sujétate, sujétate Sujétate, sujétate Si tú no quieres ver ¿Cómo se llama? Bebé Sujétate, sujétate Sujétate, sujétate La gente de Puebla, sonido chimpa, vaina, aplausos de Jada, Dominique, el rey, un proyecto llamado Dubai, feliz cumpleaños. Andrés Bárcenas, saludo, para María Chávez, familia, Bárcenas, Chavo, Sara, Félix, Dulce. Morena, porque la rumba está buena, súbete a ver, una lengua, quemada, 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 esa lengua que tú tienes, súbete a ver, les deseo feliz Navidad y Año Nuevo a todos los solideros de México. La tocada de Sonidera 100% Domingo Arenas, Puebla. Ahí está el proyecto, mi amado Pai. El Rocky y el Pollo, el famoso Javis, hoy en sus zonas tocadas, desde Domingo Arenas, Puebla. ¿Eh? ¡Agua también, Mari! ¡Vaya! ¡Feliz año nuevo desde Puebla! De parte de ese borrego de Puebla, para Ernesto, Ivanzón y Tirso, en la 425 Iztacalco. ¡Eh, Raulito! Para su mamá, Lechabeli, que está bien en la tradición, con el bebé, Richard Jr., Richard TV. Para el sonido América, ese caballo, rey de las tradiciones. ¡Se va! ¡Canga! Si tú no quieres perder. La gente, fíjate, Gachito. ¡Ven a ver, a la iglesia! ¡Ahí! Los clásicos de la salsa, traen ricos son, son para la mula. Giovanni Águila, la familia Águila de la colonia argentina. Y el chamaco del toreo, Alexis Domínguez. ¡Sonido el sabroso! Valle Gaby, de los curhuacanes, para Tania Casandra de Armae. La Bema Plus, el buen ganote, se mueve la Puebla con la... ¡Canga! ¡Eso es socio de la Panamericana! Venga Saza Barça, para el Junior. Ritmo y sorpresa. ¡Un changazo! ¡Suéltate, suéltate, suéltate, suéltate! ¡Changa! 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 ¡Canga! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate, suéltate! Los clásicos de la salsa, traen ricos son para la mula. ¡Y para la mula! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Oye qué rico! ¡Ay, esa Pilar y Javier, ¡y la chaparrita! América Y sigue Marcus Bennett Producido diplomático A San Yal Nápoles USA Sigue Están realizándola Para Richard TV Gracias Y Chabeli Besos Ahí está bailando Sigue El que yo te traigo mi mamá Mario Nava, el Winnie Nare, Sibanei Gracias Changa, 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 changa Sabroso 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 Puro ritmo y sabor Dale, Raulito Ahí está Tania con el niño Giovanni Lo vas a soñar en la noche Sonidos payasos Arty Boy Mucho caso para Arty Boy Changa, 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 changa Ahí te va mamá Changa bailando en la pista Mamá Changa Ahí La gente plus de Puebla Otro Cachito Ya viene el cumpleaños de Norma de la Changa 20 de diciembre Clemente Ritmo y sabor Changa, 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 changa Ahí está bailando Chimpa Arturo Ahí va mamá Changa Mamá Changa Mamá Changa Ericka Rocco La hija de la Changa, 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 changa ¿Se va? ¿Se va? Se va La lengua Ahí Solo para la changa Ah no la changa Sonido chimpa La lengua Es güey Resbalé Están realizando De Cachito Están realizando Para Mayer Las aventuras del rock and roll Mañana estaremos En Leyes de Reforma En el bloque Doble A Leyes de Reforma Sonido a la Changa Eje 5 y periférico Súbete La lengua Súbete Vaya La reina de la pechuga Súbete Lengua Súbete Chachanga Se va Último cachito Solidero 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 Al grito de guerra Quiero incremento Súbete 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 Solidero Salgo Salido a la goza Raulito Ahí está Pilar Estrellas de los 8 Súbete La lengua Súbete Nos vemos el jueves Villa Nicolás Romero Otro cachito Otro cachito Este jueves estaremos en discotec Dubái Ahí va Villa Miranda A la rueda Nos vemos este jueves Discotec Dubái Villa Nicolás Romero Todos los jueves sonideros Este jueves sonido Changa 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 Bailando Villa Miranda Dice Gaby de Culhuacán Ahí está la princesita El día Copilla Miranda Súbete 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 La lengua Súbete Hay una cosa muy mala Yo me refiero a la lengua Tú ves Súbete La lengua Súbete Esta es La salsa Los lóxicos de la chancha Súbete La lengua Que mala Que mala Que mala Que mala La tiquin La mala En acción Súbete Súbete La lengua Venga Venga Súbete Venga 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 Miranda Ponte Guarachar Que yo te Tengo goza Con cuca La chaperrida Ahí está Mamachanga Para la flaca De Villa De Sobotlán Familia Gavó a Villanueva El tío Gambollín El que baila En sentido contrario Lobo también Marín Ahí Sabroso Yo soy Yo soy Clemente Ajá Salud para Juanito Alimaña Cruz Dale Raulito Sonido Cristal Estoy Estó Grisando Súbete La lengua Súbete Ahí Súbete La lengua Súbete Dale Raulito Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Súbete La lengua Súbete Sabroso Están ganizando Súbete La lengua Súbete Mira que ritmo Que sabor Súbete La lengua Súbete Se va Se va Se va Súbete La lengua Súbete Solo para mi compadrito Jorge Mora Mi comadre Reina Escucha la banda Que traigo aquí La leyenda Ramón Rojo Villa México Distrito Federal Súbete Changa 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 ¡No!